Radio UPE es un proyecto de la Fundación Teorética en colaboración con Semillas, arquitectura en comunidad, creado para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de Barrio Amor. ¡UPE! 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 ¿De qué es el espacio público aquí en Barrio Amor? ¿De todo mundo? El espacio público es de todos, no es de nadie. ¿De quién es el espacio público? No sé, de todos. El espacio público, la palabra lo dice, de la sociedad, de las personas que pasan por aquí todos los días. Uff, quiero decir de todos porque es muy variado, pero no es tanto de todos, entonces no tengo respuesta. ¿De quién es el espacio público? De todos los que vivimos, trabajamos, pensamos, nos trasladamos, porque hay una población que pasa por aquí, no solamente pasa, pero el espacio es de todos los costarricenses, el espacio de toda la gente que nos visita del exterior y por eso tenemos que crear un ambiente agradable para que nos cueste salir de aquí. Hola, bienvenidos sean a esta edición de Radio UPE. En marzo del 2017, en el marco del Festival Amón Cultural, alguien nos dejaba por escrito su consideración sobre el barrio. Me llaman la atención los travestis. Quisiera tomarles fotos. Una frase que, desde su aparente laxitud o ingenua negligencia, ofrece fondo y forma como para elaborar un tratado sobre la ciudad. Nuestros modos de vivirla desde los perjuicios, privilegios y falsas distancias, pero, sobre todo, las maneras en que interpretamos, naturalizamos y nos apropiamos de sus fenómenos. Para esta edición, nos encontramos con Manuel Morales, Paula Piedra y Sofía Suárez y vamos a hablar un poco sobre los resultados que han tenido estos podcasts anteriores. Nos vamos a tomar una pausa para evaluar y reflexionar sobre lo que hemos conversado en los últimos meses para entender qué formatos complementarios al podcast pueden ayudarnos a profundizar más sobre temas como el derecho a la ciudad, la inclusión, accesibilidad, movilidad y visibilización. Vamos a referirnos a los primeros podcasts que hicimos durante este año y hacer un recuento de los resultados que hemos conseguido. Para eso voy a hablar con Manuel Morales y preguntarle sobre lo que recuerda de esos podcasts, de quién es el espacio público en Barrio Mon y de cómo eso se asocia con nuestros últimos dos podcasts sobre la convivencia con el comercio sexual. Bueno, creo que más que respuestas, lo que nos ha dejado estos primeros o esa primera serie de podcasts que han sido encuentros con diferentes personas, personajes, tanto habitantes del barrio como personas que lo frecuentan desde otros lugares y desde otros intereses, lo que nos ha dejado son preguntas, son más inquietudes, que son interrogantes a fin de cuentas muy comunes y muy frecuentes cada vez que hablamos de espacio público. Una de las principales conclusiones o de los hallazgos más importantes, a mi parecer, es un hallazgo que es muy típico cuando se explora el tema del espacio público a nivel de ciudad y a nivel urbano, que es la escasa comprensión que tenemos acerca de qué es espacio público y de las múltiples diferencias que manejamos a nivel conceptual sobre lo que es el espacio público como fenómeno, como espacio social, relacional, como ambiente en el que nos desenvolvemos, como cotidianeidad, como tema visto desde una dimensión intelectual, académica, profesional y especialmente como espacio cultural. Nos damos cuenta de que es un concepto cuya divergencia radica en gran medida en su ambigüedad o en su indefinición, inclusive es interesante porque los mismos técnicos y teóricos del espacio, quienes trabajan o trabajamos en estas temáticas, no manejamos terminologías o conceptos comunes, no hay como un glosario conceptual claro alrededor del término y sus alcances. Entonces, cuando salimos a preguntarle a la ciudadanía en general, sobre los espacios públicos, cómo los percibe, cómo los vive, cómo los asimila, cómo los interpreta en su cotidianeidad y en su afectividad, nos encontramos con toda una serie de testimonios, de relatos, de interrogantes, de inquietudes, de dudas, que pues lo que generan es como un acervo de, como decía, de cuestionamientos súper válidos, que lo que nos hacen ver es los enormes vacíos que siguen habiendo en el abordaje de este tema, y sobre todo de la visión fenomenológica que hacemos de este tema y de todos los subtemas que hay relacionados con el espacio público en sí mismo. Creo que nos damos cuenta también cómo cambia o a veces las abismales divergencias o diferencias que puede haber entre cómo comprendemos los teóricos o técnicos del espacio, al espacio público en sí, a cómo lo interpretan o cómo lo entiende la ciudadanía a nivel general, y cómo a veces hablamos lenguajes muy distintos, cuando pretendemos estar conversando, dialogando acerca de lo mismo, nos damos cuenta de que de repente lo dimensionamos de muchas formas diferentes y esos dimensionamientos a veces no los tenemos en cuenta a la hora de hacer los análisis o de sacar las conclusiones y hacer las recomendaciones del caso, cuando se hacen reformas al espacio o planeamientos, etc. Entonces nos encontramos como con un hojaldre de conceptos e ideas que de repente pretendemos consolidar en el papel o en los planes urbanísticos y perdemos de vista la complejidad y la multiplicidad de criterios y de puntos de vista y perspectivas que hay dentro de toda esa red también compleja que es la ciudadanía, y nada más aquí acotar una cosa que es muy importante, que recordar que no es lo mismo la ciudad que lo urbano, la ciudad es todo aquello que está materializado morfológicamente, a nivel técnico y a nivel constructivo, y lo urbano es todo lo que flota dentro de aquello que llamamos ciudad, entonces eso es muy importante también a tener en cuenta, porque a veces pretendemos hablar de un tema cuando estamos posicionados en el otro, y perdemos de vista los vacíos o las contradicciones que puede haber cuando estamos hablando de una cosa desde algún otro lugar, y creo que bueno, entre muchas otras cosas, para mí estos podcasts tienen el gran valor de que nos ha reflejado muchas de esas contradicciones, algunas otras paradojas, nos ha venido a reforzar también algunas premisas o hipótesis o supuestos que teníamos desde un inicio, nos ha venido a desmentir otras, pero sobre todo lo más rico de todo ese proceso de escucha y diálogo, a mi parecer ha sido la sensibilización que genera, abrir un espacio seguro que permite un canal de comunicación en donde la gente puede hablar de esas cosas sin tapujos, y podemos someter a encuentro y a choque y a catarsis, muchas de esas perspectivas distintas. En cuanto a la pregunta de que cómo se convive con el comercio sexual en el barrio, en el barrio Amón, pues más bien es cómo trata uno de no convivir con el comercio sexual. Yo diría que es una convivencia forzada, yo creo que a ningún barrio le gusta que dentro de su barrio se dé un comercio sexual, de prostitución, de salas de masaje, de, no sé, de transvestis en la calle. Creo que también hay otra clave en este sentido y es revisar cómo estamos construyendo la identidad barrial, si la identidad barrial se construye, como es en nosotros, diferente a esos otros, yo creo que también hay un gran problema, porque estamos trazando una línea muy, muy clara entre quiénes somos los que estamos de este lado y quiénes son los que están del otro lado. Igual nos pasan tirando balines, yo tengo una marca por acá, hay chicas que tienen balines en la cabeza, nos tiran huevos, a veces nos dejan, bueno, que va a ser fiesta de 15, o sea, los huevos por todo lado, bombetas en diciembre, cuartos de dinamita, una vez pasó un maje con una escopeta y pasó y levantó la... Es una sobreexposición psicológica, como dice Paula, que no muchas aguantamos cuerdas. Durante los podcasts anteriores hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes voces que nos han dado diferentes perspectivas de cómo se enfrentan a Barriomón y cómo lo viven, porque al final nos damos cuenta de que Barriomón, así como cualquier otro lugar de la ciudad, es un lugar muy complejo, en el que existen muchísimas relaciones y que existen muchísimas perspectivas de cómo se enfrenta al espacio. Entonces quería preguntarle a Paula, ¿hacia dónde se está transformando el podcast? ¿Y qué es lo que esperamos? Hola Jorge, bueno, en un principio nosotros nos habíamos propuesto hacer una serie de 10 podcasts para este año, con unas temáticas que habíamos detectado del grupo de estudio que tuvimos durante el 2017. Fue así como primero hablamos de quién es el espacio público, después recolectamos historias durante Amón Cultural, después nos dirigimos a la temática de cómo se convive en el barrio con el comercio sexual y en ese primer podcast nos dimos cuenta que hablando con vecinos, con los vecinos que pudimos conversar y tuvimos una retrospectiva histórica que nos dio Andrés Fernández, nos dimos cuenta que el tema no lo podíamos reducir a 45 minutos del podcast. Entonces decidimos hacer una segunda parte complementaria para escuchar a Natalia Porras, que ella es trabajadora sexual aquí en el barrio y después de esa conversación para nosotros fue muy evidente que ahí tampoco se podía cerrar el tema porque como dice Manu, lo que nos dejó fueron todavía más preguntas. Pone sobre la mesa, yo creo que ella puso sobre nuestra mesa dos puntos como que no podemos pasar por alto. Uno, nos dijo que ella se siente parte de Barremont, que este es su lugar de trabajo para ella y para la comunidad de chicas trans que están acá. Eso, digamos, no se puede obviar. Y dos, también nos manifiesta una voluntad a crear fuentes de comunicación o algún tipo de relación con el barrio más allá de esa relación que ellas han establecido que se lee como informal o que se lee como temporal o que se lee como pasajera al punto de que se desea que no estuviera. Entonces, creo que a raíz de esas dos inquietudes que nos dejó y también habiendo conversado antes con Luis Serra, que él tiene una herramienta, que nos presentó una herramienta para hacer mapeos que nos dejarían resultados para poder ampliar esta investigación o profundizar con respecto al derecho a la ciudad. Entonces, yo creo que nosotros estamos tomando este momento como de evaluación de esto que hemos escuchado para profundizar un poco más en el tema del derecho a la ciudad, de esa pregunta primera que nos hicimos en el primer podcast, de quién es el espacio público y cómo podemos visibilizar tanto lo que se sabe que es, pero también todo lo que está como en otras capas que por lo general, como no son realidades de uno, pues que uno no conoce y que nosotros queremos conocer un poco más y ampliar, extendernos a poder conversar más con esos otros agentes del barrio. Ese cambio en el uso del suelo de residencia a otra cosa, que empezó siendo oficinas, buffets de abogados y bed and breakfast, de ahí al surgimiento muy pronto en esa misma década de los 90 del turismo sexual fue increíblemente vertiginoso. Con la llegada del turismo ya como política del Estado, ya no sólo con un ICT, sino como una política del Estado de venderse e invertir muchos millones en el exterior para vender al país, etc. La llegada del turismo sexual fue muy pronta, tan pronta que terminando la década de los 90 y arribando al 2000, muchos de los bed and breakfast ya estaban convertidos en salas de masaje y prostíbulos. Claro, porque en esta ciudad burguesa, mientras no toquen la casa de abuelita, yo no brinco. Mientras fuera en La Puebla, mientras fuera en Calle Doce, mientras fuera en Tierra Dominicana, yo no tengo problemas. Esos son pobres, son putas, son ladrones y son negros. Ay, pero cuando pusieron un putero en la casa de abuelita, ah, entonces es una reacción absolutamente hipócrita, moralista, y más bien pequeño burguesa, que no tiene nada que ver con una preocupación por el asunto de la prostitución, sino por una cuestión de que me invadieron el espacio que era tradicionalmente de mi familia, mío y de mi clase. Entonces yo creo que esa ignorancia de lo que es el otro genera mucho miedo. Nunca cruzas, para mí sería muy interesante, dentro de un ámbito seguro, porque no voy a parar en la calle a preguntarles nada, porque no es lo que se presta dentro de un ámbito seguro, poder escuchar. Generar un diálogo. Sí. Sobre todo escuchar, porque escuchar todo aquello que uno no entiende. Generalmente te pasa que donde hay conocimiento hay más empatía. Lo que pasa es que habría que ver quién está... Mediando eso. No, 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 mediando aparece quién. Siempre eso sucede. No. ¿Quién iría sin hacerlo de una forma agresiva? Porque yo creo que hacer un espacio de estos para ofender no tiene caso. No. Hay que ir uno realmente a escuchar. Creo que algo muy importante es la capacidad de, teorética en ese sentido, de decidir profundizar en el tema y no tener que responder, digamos a tener que hacer todos los 10 podcasts y abordarlos de una manera superficial, sino que verdaderamente ha sido un proceso de investigación en que nos hemos dado cuenta de que es necesario profundizar en estos temas, porque antes no se ha hecho. O si se ha hecho, ha sido mediante otros medios y este ha sido como, al menos teorética, se presenta como este espacio de diálogo que puede abrir un puente entre varios sectores de Barriomón, por así decirlo. Y al final, de alguna forma, responde a la pregunta que inicialmente se formuló y que dio cabida a este podcast o al proyecto de podcast, que es cuál papel quiere jugar teorética en Barriomón. Y este a mí me parece que es un papel mucho más protagonista y mucho más, pues que busca de alguna manera tener algún impacto en la comunidad. Sí, en ese sentido, yo creo que teorética y semillas, o UPE en general, quiere ponerse como la bandera del tema un poquito incómodo dentro del barrio, del que muy poca gente está hablando porque ya estamos hablando de patrimonio, ya estamos hablando de intervenciones urbanas, de aristocracia, ¿verdad? Pero está toda esta vida urbana y población que se siente muy segura en el barrio, que lo ocupa, que trabaja en él y que será la primera en irse si en algún momento el barrio se transforma de una manera negativa o gentrificadora, por decirlo así. Entonces, yo creo que ese es el papel que queremos tomar, esa es la perspectiva que le queremos dar al asunto. Yo creo que teorética es una sombrilla, pero yo sí quiero decir que el proyecto ha sido concebido junto con semillas y que nosotros desde un principio nos propusimos una metodología sin metodología. O sea, nosotros no tenemos ningún problema, o sea, yo no siento que esto sea un… no funcionaron los podcasts, esto no es simplemente que cuando uno hace se despiertan o surgen otras inquietudes, aparecen otras herramientas y creo que lo que vamos a hacer no es eliminar por completo esta, sino complementarla porque el asunto lo está demandando. Entonces, esa es tal vez como la cancha en la que estamos jugando. Bien, pero entonces ya sabemos que el proceso del podcast ha dado ciertos resultados que nos hacen cambiar de dirección y que eso no exime el hecho de que en un futuro vuelvan a aparecer más podcasts. Pero entonces, ¿a qué nos enfrentamos en los próximos meses? ¿Qué es lo que tienen en mente que va a pasar? Bueno, hay dos iniciativas que en este momento están como posibles colaboraciones, como posibles, pero yo diría que son. Y como ya dije, yo creo que vamos a complementar este proceso con los talleres de mapeo de derecho a la ciudad, dirigidos por el arquitecto Luis Serra. Y también estamos colaborando con el proyecto Habitar de Mauricio Tármela, que también es arquitecto y que es un proyecto que se está también gestando desde el TEC y eso se va a extender hacia el 2019 porque con estos talleres de Luis, más los podcasts que estamos haciendo y lo que falta por hacer, en el 2019 queremos poder mostrar de alguna manera más públicamente todo el material que estamos recolectando. Eso todavía no tiene una forma específica, pero yo creo que es que es parte de esa forma, no la queremos preestablecer, queremos hacer el trabajo para llegar a eso. ¿Esos talleres, para cuándo más o menos los esperamos y qué tipo de inscripción o qué tipo de personas pueden participar en él? Bueno, primero vamos a tener una etapa de validación de la herramienta que vamos a utilizar para los talleres de mapeo. vamos a involucrarnos como en un proceso de escucha, de historias que la gente tenga cerca del barrio. Es un proceso muy abierto, tal vez no necesariamente enfocado a un solo tema, sino que va a ser como muy versátil a lo que la gente quiera llegar a contarnos, de cómo usa el espacio. Eso va a tomar, va a suceder en septiembre. Luego en octubre vamos a realizar los talleres con diferentes grupos. Vamos a convocarlos por correo electrónico, pero también vamos a hacer una convocatoria abierta a todos los vecinos. Entonces, para que estén pendientes a nuestra invitación y a los WhatsApp que mandemos o Facebook o lo que sea. También mencionar que las semanas pasadas también hemos estado en contacto con el Café Rojo y con Libros de Luz, que tienen un espacio nuevo que se llama El Cuarto en Casa Pajés y también con ellos vamos a estar colaborando, sobre todo que la posibilidad de que no todos los talleres se hagan aquí en el espacio de teorética, sino que también se puedan usar el espacio de allá y creo que ellos van a ser como para nosotros un aliado como estratégico, porque también son vecinos de Barriamón. Para mí Barriamón es un lugar divino y me encantaría que me tomen en cuenta para todo porque si bien es cierto me ha dado todo el dinero de mi vida porque me ha dado dinero mal dado y me ha dado dinero bien dado y me ha dado sueños que jamás pensé realizar. Yo soñaba con ser artista y lo logré. Sí, una de las cosas además que me parece que ha sido muy valioso de UPE como proyecto y de Radio UPE como espacio de diálogo Tertulia, es que ha permitido justamente abrir un espacio que no tiene un guión rígido preestablecido, sino que, bueno, a pesar de que se abordan algunas temáticas intencionalmente, en algunos casos, ha permitido un diálogo franco, abierto e incluso espontáneo, en muchos casos. Entonces, las mismas personas participantes postulan y proponen sus temas de acuerdo a sus intereses, a sus prioridades, preocupaciones, angustias y desde ahí, otra de las cosas que más rico ha sido, y que creo que también presenta un enorme potencial para los talleres y las actividades que vienen, tiene que ver con que se aborda Barriamón y sus espacios públicos, sociales, sus dinámicas socioespaciales, más desde las relaciones propiamente que desde sus elementos constituyentes, ¿verdad? Entonces, bueno, que es algo que normalmente no se hace, ¿verdad? Y a partir de cómo se establecen esas relaciones, esas dinámicas socioespaciales, pretendemos reinterpretar, reconocer y entender de otras maneras el espacio físico-material, ¿verdad? Casi siempre en urbanismo o en proyectos técnicos, incluso desde la academia, suele hacerse al revés, ¿verdad? Se pretende entender lo socioespacial desde lo material e impactarlo y modificarlo desde ahí, pero nosotros tenemos claro y es parte como de la premisa desde la que hemos pretendido postular este proyecto desde un inicio, que hay que entender qué es lo que está ocurriendo antes de pretender cambiarlo, modificarlo, ¿verdad? Que es lo que tanto vemos en muchas otras zonas de nuestra ciudad, donde están ocurriendo cosas que para el mercado podrán ser muy interesantes, ¿verdad? Pero que estamos analizando y entendiendo con muy poca profundidad a un nivel de los impactos culturales que están teniendo sobre la identidad, sobre fenómenos de apropiación, sentido de pertenencia, ¿verdad? Urbanos de sus habitantes, dentro de los cuales, por supuesto, nos incluimos, porque esto ha sido un proceso en el que hemos sido también, pues, nunca nos hemos visto como actores externos, sino que nos hemos visto como entes involucrados, ¿verdad? También como parte de esos sujetos de indagación sobre los cuales estamos reflexionando. Soy capaz de reunir a las chicas que podrían ayudar a que esta cadena se pudiera formar, porque no son todas las que se pueden llenar, ¿verdad? O sea, es muy fácil y es difícil. O sea, uno siempre tiene que trabajar con las personas que pueden ser aliados y no formar una guerra y eso es lo que yo quiero con Barry Mom si usted, y porque, se los pido por favor, o sea, no pueden, o sea, no nos pueden echar así ni nos pueden dejar así, porque yo soy una de las personas que he trabajado durante años acá y me siento más protegida acá que en ningún lado. Lleno de perspectivas diferentes y de nuevas relaciones que se construyen en los próximos meses, hasta acá dejamos esta temporada de podcast de Radio UPE, que consideramos bastante exitosa y con resultados muy enriquecedores para todos y para todas. Así que, dejamos atentos a la información que les va a dar Teorética y Semillas sobre estos nuevos talleres y nos quedamos también atentos a ver cuándo será la próxima vez que nos escuchamos en Radio UPE. Muchísimas gracias a Paula Piedra de Teorética y a Sofía Suárez y Manuel Morales de Semillas. Mi nombre es Jorge Salazar. Que la pasen muy bien el resto del 2018. Hasta luego. Radio UPE es un proyecto de la Fundación Teorética en colaboración con Semillas, arquitectura en comunidad, creado para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de Barrio Amor. ¡UPE! 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 ¡UPA! Gracias por ver el video.